Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Aunque debería ser un alimento de consumo ocasional, como se encuentra muy arraigado en muchas personas, hoy os voy a enseñar a distinguir o diferenciar las mermeladas. La mermelada es un producto, porque está elaborado bien en casa o bien industrialmente, que debería ser de consumo ocasional por la cantidad de azúcares que lleva en su elaboración. Si habéis preparado alguna vez mermelada en casa, seguro que ya sabéis de qué os estoy hablando. Pero para todas aquellas personas que simplemente van al supermercado, compran la mermelada y se la llevan a casa porque forma parte de su desayuno de forma más o menos habitual, ahora veremos cómo nos puede influir. Bueno, pues es importante que aprendamos a distinguir la mermelada de otros productos que no se podrían llamar mermelada, pero que muchas veces, bueno, pues los fabricantes ya sabéis que en el etiquetado nos ocultan algo de información o nos dejan que no sea tan accesible. Y si os fijáis en las etiquetas, especialmente en los frontales, a veces aparece la palabra solo mermelada, mermelada categoría extra, confitura o jalea. Y no tienen nada que ver unas con las otras. Bueno, sí, tienen que ver en que después la extendemos en nuestra tostada y tiene un sabor a fruta dulce. Riquísimo, como os digo, para tomar de vez en cuando. ¿Por qué? Pues esto dependerá también, por supuesto, la cantidad del total de azúcar de nuestra dieta. Si yo no tomo azúcar, por ejemplo, en el café ni en el yogur, es decir, yo no le añado ese azúcar a ningún alimento. No como alimentos procesados dulces, es decir, mi dieta se basa en alimentos de origen vegetal, carnes, pescados, huevos, alimentos frescos. Pero es que me encanta tomarme una tostada con mermelada por las mañanas. Bueno, pues como el resto de la dieta es muy buena, pues igual no pasa nada. Sin embargo, si yo un día desayuno tostada con mermelada, otro día cereales de desayuno azucarados. Además me tomo un cacao de esos solubles de desayuno. Es decir, voy sumando y sumando y sumando. Y el yogur que me resulta acidísimo, le pongo dos cucharadas de azúcar. Bueno, pues realmente igual nos sobra esa mermelada. Bueno, realmente nos sobra mucho azúcar en esa dieta, pero igual la mermelada tenemos que empezar a reducirla un poquito hasta que normalicemos también nuestro consumo de azúcar. Ya veis que todo es relativo. ¿Y qué pasa? Pues que muchas personas piensan que comer mermelada equivale a comer fruta. Que hasta cierto punto podríamos decir, bueno, pues es verdad, estás comiendo fruta, pero con una cantidad de azúcar bastante elevada. Las mermeladas son antiquísimas. Podríamos retrotraernos a la época de los romanos, donde ya se utilizaba la cocción de la fruta con miel, en este caso, porque no existía el azúcar, para conservar esas frutas. Por lo tanto, poco a poco, a lo largo de la historia, pues ha ido evolucionando. Esa forma de preparar las mermeladas hasta la que tenemos hoy en nuestros días. La mermelada casera la podemos preparar, evidentemente, con una buena cantidad de fruta, la que nosotros queramos, porque prácticamente todas las frutas las podemos transformar en mermelada. Si esa fruta no espesa por sí misma, tenemos a nuestro alcance poder utilizar sustancias como las pectinas. Por ejemplo, añadirle un poco de manzana a esa mermelada nos ayuda a que espese más fácilmente. O un poco de zumo de limón también nos puede ayudar, porque contienen esas pectinas, que es una sustancia espesante, que contienen algunas frutas. Pero vamos al supermercado, que es donde normalmente hacemos la compra. Y vamos a diferenciar las diferentes categorías que existen de mermelada. Empezamos por la mermelada categoría extra, la mejor. Bueno, la mejor dependiendo de qué es lo que estemos buscando. La que más cantidad de fruta contiene. Debería contener un mínimo del 50% de fruta. Es decir, 50% fruta, 50% azúcares u otros componentes, como esos espesantes, que suelen ser también a nivel industrial, pectinas. Pero en este caso se suele utilizar pectina en polvo, que es más fácil de manipular. El proceso de fabricación de la mermelada requiere hervir durante cierto tiempo esos ingredientes. ¿Para qué? Para evaporar al máximo la cantidad de agua y conseguir esa textura espesa, concentrada, intensa, de sabor, tanto a fruta, como evidentemente nos va a quedar dulce, porque 50-50, mitad, mitad, más o menos, de cantidad de azúcar. Hemos dicho desde el principio que los romanos utilizaban este método de elaboración de mermelada para conservar la fruta. Evidentemente el azúcar es uno de los mejores conservantes que podemos utilizar. Y en este caso se utiliza para elaborar un alimento, un producto, la mermelada, que es muy sabrosa. Así que en primer lugar tendríamos, como os digo, la mermelada de categoría extra, como la que contiene mayor cantidad de fruta. Es decir, va a resultarnos evidentemente la más beneficiosa. ¿Por qué? Insisto aquí en pequeñitos detalles, porque utiliza la fruta entera. Cuando se utiliza la fruta entera mantenemos también toda la fibra de esa fruta. Algo que nos modula de alguna manera la absorción de ese azúcar que contiene la mermelada. Vamos a la segunda categoría, sería la mermelada. Mermelada a secas. No pone nada más. Pues voy a mirar, por curiosidad, en la etiqueta a ver qué cantidad de fruta contiene. Pues debería contener un mínimo de un 30%. Aquí ya estamos hablando de que por cada 300 gramos de fruta estoy añadiendo 700 gramos de azúcar. En este caso, bueno, creo que la proporción supera bastante la de azúcar con la de fruta. Mismo proceso de elaboración que la mermelada de categoría extra, pero con menor cantidad de fruta. ¿Qué ocurre aquí? Que el dulzor se mantiene, pero la intensidad del sabor de esa fruta ya no se mantiene igual. Tiene menos sabor a fruta, mucho sabor dulce por esa cantidad de azúcar que se está añadiendo. Pero el proceso de elaboración, insisto, el mismo. Se utiliza la fruta entera y se cuece y se remueve para que se vaya mezclando con ese azúcar. Por eso, en este tipo de mermeladas, a veces, podemos encontrar trozos enteros de fruta. Seguro que os ha pasado alguna vez. Una mermelada, por ejemplo, de melocotón o de albaricoque y de repente nos sale un trozo así entero. O de fresa, con media fresa. Es porque no se tritura la fruta, sino que lo que se hace es durante ese calentamiento, a fuego lento, pues remover. Y claro, la fruta cuando se calienta va perdiendo su firmeza y se va deshaciendo. Pasamos a la siguiente categoría. Sería la confitura. La confitura ya no utiliza la fruta entera, sino que la utiliza triturada. Esto permite, por ejemplo, utilizar frutas de menor categoría. Estén más feas y que, bueno, pues realmente no entran en categorías, por ejemplo, comerciales de venta normal, como fruta entera. Es decir, podríamos decir que es algo de aprovechamiento de la venta de algunas frutas. Bueno, en este caso, la cantidad o la proporción de fruta y de azúcar es variable. Lo permite la ley, es decir, podemos tener entre un 35 y un 45%. Por lo tanto, miramos la etiqueta para tratar de que contenga la mayor proporción de fruta. ¿Qué ocurre cuando trituramos las frutas? Pues algo similar a lo que ocurre cuando nos hacemos un zumo. Es decir, estamos liberando, rompiendo esa fibra en partes más pequeñas y liberando esos azúcares. Es decir, la proporción de azúcar libre, es decir, de rapidísima absorción en nuestro cuerpo, es superior en las confituras que en las mermeladas. Pero no porque contengan más azúcar añadido, sino por el proceso de elaboración que se está utilizando en triturar esas frutas. Y pasamos al cuarto tipo, mermelada, que no es una verdadera mermelada y seguro que alguna vez os ha pasado, que igual lo habéis comprado sin daros cuenta o porque teníais el sabor que os apetecía y no en otras categorías. Se trata de la jalea. La jalea realmente podríamos decir que es un zumo con azúcar gelificado. No contiene nada de la fruta entera, sino que simplemente es un jugo, un zumo de fruta al que se añade el azúcar, que ya contiene de por sí el zumo, se añade más cantidad de azúcar y una sustancia gelificante, como podrían ser las pectinas o pueden ser otras sustancias. Por lo tanto, mirad también las etiquetas, porque en este caso también puede ser variable la cantidad de zumo que se utiliza para prepararlas. Evidentemente, son más limpias, por decirlo de alguna manera, como más transparentes. Es como si fuese una gelatina, muy fáciles de extender, pero contienen muy poquita cantidad de fruta. Bueno, realmente fruta, fruta, ninguna, cero de fibra en este caso. Y podríamos decir que el 100% de la jalea sería azúcar libre, aquí hablando ya a nivel de absorción en nuestro intestino. Así que ya habéis visto las principales diferencias que tienen cuando vamos a echar mano en la balda de una mermelada u otra. Fijaros, porque tiene que venir perfectamente indicado en la parte trasera la cantidad de fruta que contienen y la denominación. Mermelada extra, como os digo, sería la que contiene mayor cantidad de fruta, fruta entera. Sería, vamos a decirlo, más parecido a una mermelada casera. Que también podemos prepararlas con menos cantidad de azúcar o incluso sin azúcar en casa, pero evidentemente la conservación no sería la misma, porque ese azúcar es como si estuviese secuestrando el agua restante de la fruta e impide que crezca ningún microorganismo. Es decir, es el conservante de esa mermelada. Así que ya sabéis, de consumo ocasional mejor que frecuente y mermelada de categoría extra mejor que jalea en este caso. Que por supuesto el precio, pues también suele ir acompañando la categoría de las diferentes mermeladas. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!